Me estoy haciendo el documento libre y gratuito que nos ofrece la provincia de San Luis. Ya que me brindaron la posibilidad para hacerlo gratis, bienvenido. ¿Cómo ve que se haga en este tipo de operativos? Me parece buenísimo. Nos avisaron que iban a tramitar el DNI y la CIPES para la gente del barrio. Así que bueno, nos acercamos. ¿Qué trámite venía a hacer acá en la escuela? El DNI, para los chicos y para mi hijo. La verdad que es un momento único en el cual podés hacer los tres DNI y te salen gratis. Sí, es una oportunidad grande eso. Hay muchos chicos que no tienen documentos. Hasta uno mismo no tiene documentos. Se los pierde y sale caro. Hacer el DNI y ahí nomás aprovecharse la CIPES. Renovación del DNI. Parece interesante. Aparte, bueno, es una forma de ayudar a la comunidad. Por ahí no se puede desplazar por trabajo o porque tiene niños muy pequeños. Y aparte del asesoramiento legal y todo el resto de cosas que se plantean, es muy interesante para tener más llegada a la comunidad. Hemos tenido mucha afluencia de gente, requiriendo los diferentes trámites que nosotros brindamos. Y bueno, seguramente vamos a repetir estos operativos aquí en la ciudad de Villa Mercedes. Próximamente creo que lo vamos a realizar en una asociación vecinal, también para acercarnos a la ciudadanía y darle la posibilidad de su tramitación de DNI en forma gratuita. En menos de una hora hemos agotado toda la cantidad de números para el Río Civil, para la CIPES. Bueno, de todas maneras, lo que demuestra esto es que era necesario que vinieramos, por lo tanto nos llevamos el diagnóstico y vamos a tratar de reforzar este tipo de operativos para tratar de que todos los servicios lleguen a la comunidad. En el caso del DNI, que depende del registro nacional de las personas, en el último tiempo lo han multiplicado por 6. Entonces hoy cuesta 300 pesos lo que antes costaba 50 pesos. Hasta en eso el tarifazo ha llegado. Y bueno, nosotros en estos operativos al registro civil móvil lo hacemos gratis el trámite.